Noticias Caracol ¿Si? Otra puta rosa Voy para allá Acabo de llegar a la escena del crimen Esconder a esos menores que no se lastimen El madero puerco fuera no me subestime El cuerpo está fresco No escatimen en tomar pruebas que culminen Indicadoras del culpable y de quien se exime Un perito de balística que bien aprime Que bien oprime el capuchón que huella sobre imprime Se pueden ver las pautas Dilucidar la manera en que mataron a esos fachas Cabezas de puerco sobre las charcas El asesino tranquilo manda sus anchas Lo mismo hay semen, estoy buscando unas manchas O unos filetes de secreto a la plancha Hay que matar de hambre al rico Para darle de comer al pobre Están robando su lancha Huellas entintadas en la base de datos Sabía lo que hacía No estamos ante un mil novato Dispositivo policial, nada barato Seis pies bajo tierra Mandaron al chivato A darle de comer a los sustratos Los vástagos bastardos Son carne de orfanato Señales de sulfato No quiero conocer el alegato Porque temo que si ocurre lo repita en mil formatos Temo que si esto puede ocurrir aquí Pueda ocurrir en cualquier parte Fue una masacre sangrienta Lo hizo de una forma tranquila Lenta y brutal Estoy atando las piezas del puzzle Mientras haya tiempo huye Cuento atrás para los que resurgen Cordones policiales surgen Patosos como Steve Urkel Para cuando llegan ya no queda ni una huella Entonces mil cortes donde confirmo mis dotes Pintando en la pared con sangre en los botes En la esquina del bloque de hace que le di el estoque De la misma escuela que Tim Hogan El móvil Reventó en su oreja el tercer toque La cámara grababa hasta que perdió el enfoque Cachándose les lavaba Bregaban ruleta rusa en un tambor de seis con cinco balas La luz se apaga hombre Huesos en cal disuelven Trabajo terminado El total del sobre Casos que nunca resuelven Huellas que nunca tuvieron No te fíes En tu café puede haber veneno No se quien Va a sacarte de este apuro Cuchillos afilaos Y de fondo rock duro Cuando escribo en el block Con la toga y la hoz Sangriento como el seño Rubio en reservo El dorso y el peligro No todo se aprende en los libros La muerte los mantiene en un eterno equilibrio Ahora veo que ya vais reconociendo mis ciclos Rosas negras en el crimen al cadáver asiclo Si no me equivoco está pidiendo que lo mane Si no me equivoco está pidiendo que lo mane Si no me equivoco está pidiendo que lo mane Conozco cada mini movimiento que haga Si no me equivoco está pidiendo que lo mane Las hueses no violen Selecciones que ejeraba El Georgeuth Conozco cada mini movimiento que Gracias y el señor Yo mi처럼 Lo tengo que terminar Sentir Texas Gracias.